En otro tema, en el día de ayer se realizó una exhibición de tenis por los 90 años de Ferrocarril Oeste. Vamos a ver las imágenes de los tenistas que allí estuvieron presentes. Vemos el partido de Gustavo Lusa y Alberto Mancini, perdón, disputado en el gimnasio de Ferrocarril Oeste. Mucha concurrencia, muy buen público. Se festejaban los 90 años de esta institución. Ahí vemos que Mancini corre una pelota, la deja en la red, y Lusa gana por 9-7 esta exhibición. Se jugó un solo game de tiebreak. Luego entraron a jugar Cristian Miñuzzi y Martín Jaite. Vemos la retirada. Gustavo Lusa es profesor en Ferrocarril Oeste y fue quien organizó esta exhibición. Martín Jaite retirado el año pasado del circuito, y Cristian Miñuzzi del otro lado de la red, que está haciendo sus últimas armas en el circuito internacional. Vemos el ataque de Martín Jaite contra Cristian Miñuzzi. El revés de Martín devuelve Miñuzzi y Martín que se va al ataque buscando el triunfo. Deja la pelota en la red Miñuzzi. Y Martín Jaite se llevó el triunfo y jugó la final con Gustavo Lusa, que luego triunfó. Hablamos con Martín Jaite. Martín Jaite, ¿cómo te sentís? A casi un año de verte retirado ya del circuito. Bien. Siento totalmente alejado profesionalmente del circuito. No alejado del tenis porque fue ese y será mi vida. Pero bien, conociendo otras cosas y con la etapa de profesional cumplida. Ya no hay posibilidades, no hay un retorno de Martín Jaite al circuito. No, no me imagino, no me imagino, me parece que haya pasado mucho más tiempo del que pasó de que dejé de competir profesionalmente y no me imagino poniéndome de vuelta el pantalón corto y hacer todas las exigencias que hoy requiere el tenis profesional. El circuito es otro momento, es otro momento. Otra cosa, el circuito se ha vuelto muy muy duro, muy salvaje podríamos decir. No, yo creo que siempre fue salvaje. El problema es cuando uno está con conciencia profesional de exigencia de trabajo y uno no. Y bueno, yo estuve durante mucho tiempo y después ya no la tuve más. Vos tenés un concepto un poco crítico, podríamos decir, de la actualidad del tenis argentino, de la asociación. Contanos un poco tu opinión sobre Guillermo Viles y la asociación argentina. No, no, yo de la asociación argentina de tenis, desde el jugador que fui crítico, no crítico de las personas sino del trabajo que se hizo. Y bueno, hasta hace muy poco no se hizo nada. Ahora hay una intención por parte de Guillermo Viles de hacer las cosas, pero prefiero no emitir juicio de esto. En el abierto de los Estados Unidos, los próximos rivales de los argentinos. Gabriela el martes por cuartos de final contra la ganadora de Helgeson y Gigi Fernández y Javier Frana en octavos contra Karen Novacek. Difícil pero no imposible.